¿Saben ustedes de que si giran así dos veces el celular rápidamente pueden activar la cámara? ¿Cómo se hace esto o por qué no está activado en su celular? Aquí se los voy a mostrar cómo activarlo. Van a querer ingresar por la opción o configuración o aplicación de Moto y luego bajan a la opción de gestos. Y es la opción que dice aquí, cámara instantánea. Aquí nos dice cómo se utiliza, cómo probarlo, pero debe estar activado esta opción. Si esta opción está desactivado, pues no les va a funcionar. Y estando activado, sí, like, 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 suscríbete y comenta. Bueno, rápidamente cómo cambiar la calidad y mejorar la calidad del video en la cámara trasera de nuestro teléfono. No hay muchas opciones, pero esto es lo único que pueden hacer. Ingresan obviamente por su cámara y como estamos hablando de video, ingresamos por la opción de video. Y luego aquí en la parte de arriba tenemos la opción ya sea de activar y desactivar el estabilizador. Eso va a ayudar en la calidad. Cambiar lo que es el formato, pantalla completa o 916. Y muy importante, aquí donde tengo mi dedo, por defecto no están 60 cuadros por segundo, sino si por defecto estás en 30. Así que lo incrementan a 60 y van aquí por la tuerquita. Ingresan por video. Y aquí hay una opción que le permite mejorar la eficiencia de los archivos que se almacenan. Así que eso es básicamente las mejoras que podemos hacer en nuestro video o su calidad. Suscríbete para más y comenta. Bueno, rápidamente truco la cámara cómo tocar en cualquier parte para poder tomar una fotografía automáticamente. A veces no llegamos hasta el botoncito del obturador, pero queremos tocar en cualquier parte para que la fotografía se tome. Sin embargo, en estos momentos por defecto, cuando tocamos en cualquier parte, lo que se hace es cambiar el lugar del enfoque o la exposición. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos aquí por la tuerquita y luego vamos aquí por ajustes de captura. Y luego aquí está la opción. Tocar cualquier parte y capturar. Tocar cualquier parte para que la pantalla pueda capturar las imágenes. Así que lo activamos, pero aquí lo curioso y lo siguiente va a suceder es que el enfoque se va a mantener en el centro. Si yo toco por aquí, se realiza la fotografía, pero el enfoque no se cambia. Así que manualmente debemos desplazar el enfoque para allá y luego tocar cualquier parte. Y ahorita sí, suscríbete al canal, like, like, like y muchas gracias. Ahora, si necesitas escanear un documento, no tienes que descargar aplicaciones para ello. Simplemente te mueves hasta donde dice más. Y aquí está la opción que dice escáner. Y simplemente pones el documento frente a la cámara de tal forma de que quede enfocado y simplemente presionas ahí en la pantalla. Si se detecta un documento, pues podrá usted aquí verlo y hacerle modificaciones. Cambiarle, mejorarlo, guardarlo, ajustarlo, hacer todo lo que ustedes quieran. Le damos listo, le damos guardar. Así de fácil. Así que síguenos para más y comenta. Tip de la cámara para que sea más eficiente y para que puedas hacerte una selfie mucho más rápida. Sin tener que estar ingresando aquí a la cámara y luego girando la cámara. Y hacer tu selfie porque generalmente a veces no está ya girada. Podemos nosotros aquí dentro de las opciones de notificaciones, dentro de esta opción de aquí, tener la opción selfie. No lo sabían porque no todos los teléfonos lo tienen. Así que bajamos completamente y por primera vez lo tenemos que configurar. Ingresamos aquí por el tornillito o el lapicito que está ahí. Y abajo está la opción selfie. Así que la seleccionamos y la arrastramos hacia arriba. La arrastramos hacia arriba. La vamos arrastrando hacia arriba. No sé si van viendo que la estoy arrastrando hacia arriba. Y la ponemos aquí de segunda para que quede a la mano. Listo. Nos devolvemos, nos devolvemos, nos devolvemos. Y pueden ver que ahorita cuando yo deslice aquí y le doy selfie, inmediatamente se activa la cámara en modo selfie. Like, like, suscríbete y comenta si lo sabías o no. Y regálame un mega like. Y algo bien interesante que tienes que utilizar que muchos otros teléfonos no tienen es la captura doble. Captura doble ya sea en fotografía o en video. Así que pongámoslo por ejemplo aquí en video. Y miren que podemos aquí tener lo que es la cámara trasera y la cámara frontal y la cámara trasera. O lo podemos invertir de tal forma que quede chiquito la frontal y la trasera como principal. Esto se puede mover de un lado para otro. Y además podemos cambiar el formato a este o a este tradicional en donde dividimos arriba o abajo. Y podemos luego invertir. Serían videos bien interesantes para redes sociales, virales. Suscríbete, like, like, like y comenta.